Hola amigos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hacer un tutorial de cómo pasar los primeros pasos en Outlast. Primero las opciones de ponerlo en español, que aunque los diálogos son en inglés, las opciones nos van a venir en castellano, que vienen muy bien. Empezamos una buena partida, una nueva partida. Aquí nos explica un poco de qué va la movida del juego. Y aquí empezamos. Vamos en nuestro Range Rover. Es un periodista muy afamado y va el tío con un par, él solo, a estudiar el caso de un manicomio que ha desaparecido del mapa. Está totalmente desconectado de la humanidad y ha ocurrido algo, no sabe qué, y va el tío a investigar. Pero va solo el tío, con su cámara de vídeo. Este es como MacGyver en periodista. No teme a nada y tiene recursos para todo, aunque luego todo el rato se pega jadeando de canguelo. Es valiente, pero luego se acojona como cualquiera. Los gráficos para el comienzo, como veis, son muy buenos. Y aquí llegamos al control de entrada. Esto todo va en automático, es película. Coge sus artilugios necesarios, que son la carpeta para meter informes de lo que vaya encontrando. Aquí explica un poco la situación de cómo está el psiquiátrico. Baterías y la cámara de vídeo, que me parece que es una Sony de las antiguas. Pero la cámara de vídeo nos va a servir para dos cosas. Para grabar las cosas interesantes que debamos incluir en nuestro artículo. Y para esto, para la visión nocturna. Sobre todo para la visión nocturna. Por eso es importante todas las baterías que nos vayamos encontrando, cogerlas. Porque nos van a recargar la visión nocturna y vamos a poder ver en las zonas de oscuridad que hay muchas. En el control de entrada no hay nada, solo hay un pollo muerto. Os lo digo porque paso directamente de él. Y se abre dándole al clic del mouse izquierdo. Y me voy directo hacia la zona de entrada, para no perder tiempo. Compruebo las teclas de agacharme, porque hay que agacharse. Los gráficos, como veis, están muy bien. Hay que agacharse y caminar. Eso con el gamepad yo he jugado, pero hay funciones que no van con el gamepad, así que mejor con el teclado. Agacharse es shift. No, shift es correr. Agacharse es control y W para avanzar agachado. En cuclilla, vamos. Y para correr, shift y W para correr. Hacia adelante. Las teclas de control son W, A, S, D, como en casi todos los juegos. Aquí hay que agacharse y avanzar. Y así es como entramos en el manicomio. Por ese huequecillo que vemos ahí un poco cutre, pues esa es la entrada del manicomio. No tiene otra. Y bueno, ahora la entrada es mucho más rocambolesca. Por eso estoy haciendo este tutorial, para que si empezáis a jugar, pues sepáis la videocámara, el zoom, nos advierte que con el ratón hay que subir esta escalera del andamio. Es simplemente mirando hacia arriba, avanzar. Avanzar por el andamio. Aquí hay que pegar un salto con la barra espaciadora, avanzando. Y cuidado que nos caemos. Y aquí, pues, aquí hay que hacer un malabarismo, que ahora os voy a enseñar. Aquí hago una pequeña pausa para reconsiderar mi postura, porque no me acordaba por donde había que tirar. Era de lo primero que hay que hacer, y ya no me acordaba. Estoy pensando, vamos a ver, era por aquí, por allá, por acuillá. Vamos a ver, hasta que me acuerdo que hay que saltar y subirse a otro andamio superior. Y aquí hay unos tabloncillos, pequeños, pero suficientemente estables, para poder pasar por ellos. Fijaos en la que hay que montar para entrar en la zona del terror. Porque hay la zona del terror, te da unos sustitos buenos a este juego. A la gente le da canguis, y no me extraña. Yo os recomiendo jugar a... aquí hay que saltar y subir, meterse por la ventana. Aquí le damos a la cámara, y vemos con visión nocturna lo que hay. Vamos, vamos a encontrar mogollón de sangre, gente descompuesta, muertos. Pero vamos, esos no hacen nada, el menor de los males es ese. Aquí hay... este es el primer sustito, es cuando se enciende la tele, que parece que va a pasar algo, pero al principio no nos pasa nada. Aquí salimos a un pasillo, aquí podemos pasar de lado. Le damos a andar de lado, y pasa. Pasa por el hueco. Hay que pasar. Es indispensable. Y aquí intentamos abrir algunas puertas. Aquí, pues es útil para que estos sitios... Ahí hay un informe, hay que cogerlo. Se coge con el clic izquierdo del ratón. Todo lo que vayamos viendo que relumbra, eso es que hay que cogerlo. Y ya que no tenemos nada más que hacer. Seguimos. Ahí se cierra una puerta, misteriosamente. Da un poco de canquis. Y aquí entramos a un cuarto como de salita de estar. Aquí hay una batería, que ven lo que decía, todas las baterías hay que cogerlas para la cámara. Y aquí hay que hacer lo siguiente, hay que subirse por esa rampa asquerosa llena de sangre. Pegar un brinco. Y pegando un brinco nos metemos por el conducto del aire. Este es el truco. Y pasamos a otra zona de Erel. Porque es que la mayoría de los pasillos están bloqueados. Entonces esta es la manera de acceder a la otra ala del manicomio. Por el conducto del aire. Por esta zona no hay nada, hay que avanzar por aquí. Hay que meterse en este cuarto oscuro. Aquí nos da un buen susto el muerto colgado este. Pero a ver, aquí hay que pasar, no nos queda otra. Así que aunque veamos muertos colgados, vamos a ver de hecho hasta uno agonizando. Pero no lo tenemos que tragar. De eso se trata, de que pasemos miedo y asco. Para esto viene muy bien la cámara. Porque si no, yo la primera vez que me pasé esto, este está agonizando. Pero ya he intentado hacer algo por él, pero no se puede hacer nada por él. Él se va a morir indefectiblemente. Yo la primera vez que me pasé esta parte, me la pasé a oscuras y la pasé a canutas. Hasta que encontré la puerta de atientas. Entonces para eso viene muy bien la cámara. Por eso digo que con el Gamepad no di con la opción de encender la luz de la cámara. En cambio con la cámara, aquí pasamos de lado. Este es malo. Este es malo y nos va a tirar por el cristal. Esto no hay manera de evitarlo. Ya lo he probado y por este paso hay que pasar. Ese es el malo que nos va a estar siguiendo todo el juego. Y este es el jefe de los locos, de los que han armado la revolución sanguinolienta. Nos revisa lo que llevamos. Aquí se parece al actor este, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que hizo de Gandhi. Yo creo que él han caracterizado como él. Pues nada, nos deja vivir, nos deja seguir. Seguimos donde estábamos después de la caída. No nos ha quitado vida ni nada, pero por el paso de caer ahí hay que ir. Es un susto que hay que pasar. Ahora nos dice el objetivo, que hay que escapar del manicomio. Pero hay que ir por aquí, que esta es la zona antigua. Por aquí no hay nada. Veis que viene muy bien la cámara, como digo. Por aquí hay que dar vueltas, porque hay que ir a un sitio, hay que coger una tarjeta de seguridad. Nos vamos por esta zona de aquí. Por aquí voy un poquito más corriendo. Allí está el malote, pegando una puerta. Veis aquí, nos hace falta para entrar una llave electrónica. Hay que encontrar la llave electrónica, porque este paso es fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la llave electrónica? Bueno, pues vamos a entrar en esta habitación. Aquí vamos a encontrar un informe que hay que recoger. Para la buchaca. De los muertos no hagáis ni caso, que están muertos y los han desgollado a todos. Nos vamos a encontrar vísceras y muertos por todos lados. Ya cuando pasas el primer susto, se te quita... Aquí veis, hay una puerta metálica, pero no hay nada que hacer. Aquí veis, hay una puerta, que si no la ves con la cámara, pues no la ves. Pero aquí me parece que había algo que hacer, se podía hacer. Aquí, este también está muerto, aquí es donde estaba antes. O había aquí otra puerta. Aquí es que hay una puerta. Si no es con la cámara, no la vemos. Pero esta puerta está cerrada. Aquí no hay nada que hacer. Aquí hay que encontrar la llave electrónica para abrir ese cuarto. Eso es fundamental. La mayoría de las puertas están cerradas, pero hay que ir probando, porque, por si acaso hay alguna abierta, la llave electrónica... Hay que abrir esta puerta. Eso es un paso fundamental en el juego. Y la llave electrónica la vamos a encontrar en la zona de los cuartos de seguridad, donde están todos muertos. Donde hemos estado antes. Entramos en la zona de... Esto está cerrado, esto no funciona tampoco. Aquí he estado divagando un poco. A ver si me aclaro. Esto está oscuro. Por aquí hay una reja, no se puede entrar. Pero tenemos que pasar a esa zona. ¿Pero cómo vamos a pasar? Pues hay que pasar de alguna manera, porque la llave electrónica ya avanzó que está ahí. Tened en cuenta la batería. Cuando se acabe hay que recambiarla. Vamos a ver. Aquí hay que bajar, pero luego más tarde. Ahora no sé por qué bajo, porque esto ya lo he pasado y sé que hay que bajar mucho más tarde. Primero lo que hay que hacer... Esto está cerrado y no nos va a dejar hacer nada. Ahí están los mandos de la calefacción, de la luz y tal. Pero de momento no tenemos que hacer nada ahí. Así que esto es un paseíto de reconocimiento. Ahora el objetivo es recoger una tarjeta de seguridad para entrar en el cuarto de seguridad. Aquí hay un váter. Witness. No sé... Yo sé qué significa fitness, pero witness no. O sea, los witness de semana. Bueno. Vamos a ver si era aquí. A ver... Por aquí hay que hacer algo, creo. Por aquí hay que meterse por los recovecos. Y me parece que si no es aquí... Aquí hay algo. Aquí hay una batería. Pues mira. No me acordaba yo de esto. Una batería más que tenemos para la buchaca, para la cámara. En este recoveco tan lúgubre y asqueroso. Vamos a abrir la puerta. Si os dejan encerrado, siempre hay una salida. Lo que pasa es encontrarla. A ver si me aclaro para dónde ir. Porque es que no me acuerdo. El juego es tan largo. Que no me acuerdo bien por dónde hay que tirar. Pero aquí vuelvo otra vez a la misma habitación. Que no hay nada. O si hay algo. O si hay algo. No lo sé. Vamos a ver. Abrimos. Esta es la puerta que hay que abrir. Seguimos por aquí. Seguimos recorriendo. Hay que pasar por el centro de seguridad. Este ascensor luego lo vamos a poder utilizar. Pero de momento no. Aquí le doy a la cámara. No hay nada. Solo hay un batería asqueroso. Lleno de flujos anquilnolientos. Y nada. Que no me acordaba dónde coger la llave electrónica. Para abrir la puerta. Hasta que ya recuerdo que hay que ir a la zona donde estaban los vigilantes de seguridad. Que han caído todos en combate. Aquí hay un informe. Hay que cogerlo. Mira. Dando vueltas. Pues va recopilando cosas. Estos están más muertos que muertos. Vamos a ver. Hay que entrar ahí. Pero se puede entrar por otro lado. Se puede entrar por otro lado. A ver. ¿Dónde está la otra puerta? Es un juego complicado. Porque tiene muchas opciones. Es complejo el hospital. Pero se va atinando. Es de los que se avanza. Si vas probando. A mí me ha costado llegar hasta aquí. Pero tampoco tanto. No he acortado el vídeo ni nada. Veis que voy probando. Y voy de mesa en mesa buscando a ver si hay algo. Pero no está aquí. El caso es que creo que aquí me encuentro algo. Pero no es la tarjeta. La tarjeta va a estar en un sitio más recóndito. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. No hay nada en ninguna mesa. Los de seguridad no tenían ninguna tarjeta. Nada más que uno. Que está en el quinto carajo escondido. Nada. Nada. Miro todos los ordenadores. Así que ahí me meto por esta puerta. Que es un archivero de informes. Dice si quieres echar un vistazo. Maltenpool.qe La verdad que no he echado ningún vistazo. Me he ido directamente a esta zona. Que esta zona tiene la verja por ahí. Que no se puede pasar. Y aquí tenemos a un moribundo loco. En una silla de rueda. Que tranquilo. Que de momento no va a hacer nada. De momento. Aquí entramos a una zona. Donde hay un colgado viendo la tele. Que no están echando nada. Hay uno rascándose el cráneo. Y otro agazapado. Pues aquí. Aquí hay un recoveco. Por el que podemos pasar agachados. No enciendo la cámara. Y no se ve muy bien. Pero es un hueco. Que ya lo he pasado. Es un hueco. Que hay que agacharse y pasarlo. Y aquí nos encontramos una habitación. Que aquí esté colgada. Este en el cuello. Una tarjeta de seguridad. Que es la que tenemos que utilizar. Para abrir el cuarto. Aquí no hay nada. No sé por qué no enciendo. Aquí veo lo que tengo recopilado hasta ahora. Notas. No he anotado nada. Y documentos. Tengo varios documentos los que he cogido. Vamos a seguir. Estoy a oscuras. Pero más o menos sé que está aquí la puerta. Hay que seguir por aquí. Hay que volver a agacharse. Hay que pasar por el mismo cuarto. Aquí intento abrir la puerta a la verja. Ahí está el hueco. A ver si lo veis ahora mejor. Hay que agacharse. Y pasar a rastras. Y volver a pasar en la zona donde están los locos. Los tres locos estos. Que estos no hacen nada. Simplemente están ahí. A su bola. Y hay que volver a ir a dar cuidado con este. Que este se nos echa encima. Y hay que darle con el ratón. A los lados. Para quitarnos lo de encima. Porque si no es un pesado. Que nos quiere dar un borreo. Y es un poco asqueroso. Pero ya no hace nada más. Solo nos da un sustito. Y nada más. Volvemos por el archivero otra vez. La zona de ordenadores. La volvemos a pasar. Ya pasando directamente. No sé por qué me tiro por aquí. Porque la puerta está en el otro lado. Pasamos la puerta. Nos vamos otra vez a la zona central del manicomio. Y ahora tenemos que ir a la puerta blindada. Esa de seguridad. ¿Dónde está? Pues yo ya no me acordaba ni dónde estaba la puerta esa. Me muevo por aquí. Sé que hay que tirar por un pasillo. Aquí me atasco en un mueble. El juego es bastante oscuro. Por eso es muy importante la cámara con luz infrarroja. Aquí no hay nada. Aquí no os mareéis. Aunque las cosas suelen estar. Si tenéis dos opciones. Una oscura y una clara. Normalmente tirad para la oscura. Que es donde está lo malo. Lo bueno, digamos. Del juego. Pero lo malo para nosotros. Porque nos va a asustar. Pero normalmente las cosas están en las zonas oscuras. Bueno, pues aquí ya está la puerta de seguridad. A la que ahora sí vamos a poder entrar. Porque ya tenemos nuestra tarjeta. Y este paso es fundamental porque tenemos aquí el ordenador de seguridad. Yo voy a cerrar la puerta para que no me moleste. Y aquí le damos al ratón y nos podemos sentar a manejar el ordenador para eliminar los sistemas de seguridad que se abran todas las puertas. Pero si os fijáis en la cámara derecha, el malote, jefe de los malotes, nos va a desconectar la llave central de la luz. Y nos quedamos a ciegas. Enciendo la cámara. Y cuidadín, porque ahora hay que esconderse en una taquilla porque va a entrar aquí el Wanderthor este, que es muy malote. Y esta vez no va a tener piedad de nosotros. Va a venir a por nosotros aquí a saco. Y no hay manera de quitárselo de encima. Nos mete un palizón del 17. Y probablemente nos va a matar. Hay que esconderse mucho antes en la taquilla. Y hasta aquí he llegado en este vídeo, en este capítulo. Con mi muerte por culpa del malvado. Pues hasta el próximo capítulo de Outlast.